Hemos recibido una alerta para nuestra zona que obviamente puede o no ser, no obstante no podíamos no reunirnos para acordar la forma de trabajo, por eso es que están todos los secretarios justamente para, en caso de que esto sucediera, autoconvocarnos en los bomberos como lo es habitual como se viene haciendo siempre y bueno, hemos tomado primero la precaución de que desde obras públicas están viendo todos los desagües, las alcantarillas, los canales, para que sea lo más leve posible en caso de que sucediera hemos pensado también que si necesitamos evacuar gente, ponernos de acuerdo donde van a ser ubicadas de acuerdo a la cantidad, en la guardería se hizo mucho ya utilizar también el Zoom es decir, estamos viendo todo lo que puede llegar a suceder para ya tener conocimientos de dónde están las llaves de cada lugar, quién está a cargo de cada sector obviamente la ambulancia, saber que desde salud pública van a enviar la ambulancia las máquinas que debemos tener impuestas por la altura, sucede algo ya he hablado personalmente con la gente de alumbrado público para que estén también con las máquinas que corresponden bueno, es decir, como corresponde prevenir ojalá no suceda nada, pero por las dudas estamos haciendo este trabajo de ponernos de acuerdo, debemos cerrar el parque Tau y fundamentalmente pedirle a la gente la conciencia sobre esto que seamos cuidadosos, que en caso de que haya tormenta nos quedemos en nuestros hogares o en el lugar que estamos pero que realmente está siendo muy fea y estamos sufriendo muchos accidentes que lamentar, así que bueno, eso es lo que se está tratando desde el municipio de Organiza ¿Tienen algún horario, alguna estimación donde Belén podría estar en una situación de riesgo? no, no, no nos pasaron, dijeron a partir de las 14 horas podía llegar a ser pero no hay un horario preciso ni una exactitud de qué va a ser pero por las dudas vamos a estar actuando, trabajando para saber cómo actuar en este momento así tratamos de evitar los mayores problemas posibles pero por las dudas vamos a estar actuando en este momento